Para hablar de las necesidades de personal que tienen las empresas alemanas y de los solicitantes de trabajo extranjeros, entrevistamos a Paul Konstantin Feta, gerente de Viva Personal y del portal de internet TrabajoEnAlemania.com. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Feta. Buenos días. Primero, antes de nada, Alemania ofrece mucho trabajo. ¿Qué sucede en esos pequeños pueblos, en esas ciudades pequeñas, lejanas de grandes ciudades? ¿Por qué no se terminan de cubrir esos puestos de trabajo? Pues yo pienso que en todos los países del mundo los jóvenes quieren marcharse a las ciudades grandes, los centros urbanos, por el estilo de vida, las oportunidades. Entonces el problema lo tiene todo el mundo. Pero la diferencia es que aquí en Alemania tenemos muchos pymes familiares, pequeñas y medianas empresas, que son líderes en su sector mundiales, líderes mundiales. Y son negocios familiares que están en provincias, en pequeños pueblos. Y por eso tenemos aquí este caso muy especial, que nadie quiere irse o piensa de eso, irse al campo, fuera de las ciudades. Sin embargo, no son pequeñas ciudades, son ciudades que dentro de Alemania son pequeñas, pero no son tan pequeñas para otros países. Bueno, ¿qué profesionales se necesitan en esas pequeñas, medianas ciudades? Es muy difícil decir esto con una respuesta, porque depende mucho de la zona precisa de Alemania. Por ejemplo, en Múnich se están buscando con mucha urgencia maestras infantiles. Y en otras ciudades no, y hay mil ejemplos más. Pero en general puedo decir que hay mucha demanda desde A hasta Z en el catálogo de trabajos. Lo más importante es el idioma. Con un nivel B2 o más hay mucha posibilidad de encontrar un trabajo. Con niveles inferiores es muy difícil. Entonces yo recomiendo a todos que hagan un curso intensivo y que se saquen un certificado B2 oficial TELC. Porque con esto pueden encontrar un trabajo como ingeniero, un trabajo como enfermera o cualquier otra cosa. Para cualquier profesión en Alemania lo que más se pide, sobre todo, es tener un poquito del idioma alemán. A partir de ahí todas las puertas empiezan a abrir. Eso, eso abre muchas puertas. Y no es mi deseo tampoco, pero las empresas nos dicen todos los días que el nivel de alemán tiene que ser B2 o más. Entonces yo pienso que ahí también está el problema en la política empresarial. Que las empresas ponen esta demanda en vez de pensar vamos a aceptar aquí personal cualificado, con alemán muy poco, A1 o A2, y ya pueden hacer un curso intensivo aquí. No, tiene que ser todo al llegar. Ahí quería llegar yo. ¿Hay políticas suficientes de integración para los trabajadores extranjeros o se necesita hacer un esfuerzo mayor? Bueno, yo pienso que la política está tomando las medidas, ya están haciendo decisiones, están tomando decisiones. Por ejemplo, hay Job of my life que facilita subvenciones a gente en Europa para cursos de alemán, para gastos de integración. Y están hablando mucho en los parlamentos, en la prensa, de este tema. Pero yo, y yo hablo mucho con empresas, solamente puedo repetir. Las empresas alemanas tienen hecho esta falta de personal cualificado y tienen que adaptar su mentalidad un poquito. Muy bien, pues señor Beth Fetter, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a usted.